Hola chicos, bienvenidos nuevamente a una semana más con mucho arte. Este video va dirigido para mis alumnitos de mi ciclo número 1, de primero y de segundo grado. Espero te encuentres muy bien y listo para comenzar con nuestra segunda actividad en este regreso a clase 2021. El tema que nos corresponde se llama figuras bidimensionales y figuras tridimensionales. ¿Alguna vez has escuchado estas palabras? Bueno, el día de hoy vamos a conocer en qué consisten estas formas y figuras y qué están inmersas en todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Así que presta mucha atención y diviértete con nuestra siguiente actividad. Así que, ¿vamos a comenzar? Vamos a comenzar. El día de hoy, como ya mencionamos, el tema es la bidimensión y la tridimensión. Estas son palabras que son muy importantes en las artes visuales. Gracias a esto, podemos clasificar a las imágenes como pinturas o como esculturas. A continuación, vas a conocer en qué consiste una imagen bidimensional y en qué consiste una figura o forma tridimensional. Así que, presta mucha atención, diviértete para conocer en qué consisten estos elementos de las artes visuales. Así que, ¡vamos a comenzar! Vamos a conocer cómo pueden ser las formas que observamos. Una forma puede ser bidimensional, ya que estas son formas o figuras que solo tienen dos elementos, largo y ancho, como las hojas de tu cuaderno o la portada de un libro, ya que al pasar tu mano solamente sentirás su textura. Y, por supuesto, los dibujos que realizas. Las figuras tridimensionales contienen tres elementos, volumen, ancho y largo, como los juguetes que tienes en tu cuarto. Vamos a conocer los materiales a necesitar. Primero que nada, un ahoje blanco o cartón. Un cuarto de cartón de huevo. También necesitarás pintura, los colores que tengas en casita. Por supuesto, un pincel. También necesitarás de una tijera. Y, finalmente, una regla. Vamos a comenzar con la actividad. Lo primero que te recomiendo hacer es trazar un margen en el contorno de la hoja para mejorar la presentación de nuestro trabajo. Te recuerdo que esta hoja es bidimensional, tiene largo y tiene ancho. Es plana, es flaquita. Ahora vas a decidir qué animal quieres dibujar y convertirlo en tridimensional. Yo quiero dibujar una jirafa. Así que voy a partir de realizar el cuello de mi jirafa, que es bastante largo. Voy a comenzar por una parte ancha hasta terminar en algo angosto. Voy a dibujarle las manchitas tan características de la cebra para que yo tenga una idea en dónde voy a utilizar la pintura al momento de pasar con ella. Las manchas pueden ser grandes, medianas o pequeñas. Para continuar con la actividad, vas a recortar los pedacitos del cartón de huevo. Yo solo voy a utilizar uno porque mi animal va a ser una jirafa y voy a realizar su hociquito con un pedacito del cartón. Una vez que hayas recortado el cartón con mucho cuidado y con una tijera que tenga bastante filo, recorta las puntas tratando de que quede lo más redondito posible, no importa si no queda tan preciso. Al momento de pintar, te aseguro que cambiará su presentación. Algo así. Después de haber dibujado el cuerpo de tu animal, en esta ocasión una jirafa, vamos a dejarla de lado para proceder a pintar. Te recuerdo que debes de recortar los bordes con mucho cuidado y vamos a vertir un poco del color de la pintura que vayas a utilizar. En esta ocasión voy a trabajar con amarillo porque una jirafa es amarilla con manchitas cafés. Después de pintar la cabecita de tu animal, puedes crear también peces o puedes dibujar un zorrito, entre muchos otros animales. No necesariamente puedes hacer el que yo te estoy mostrando en esta ocasión. Puedes experimentar con muchos otros. Después de pintar la cabecita o el ocequito de tu animal, vas a pintar el cuerpo de este en tu hoja en blanco. Después que ya esté seco el rostro de tu animalito, vamos a proceder a hacerle los detalles. Mi jirafita va a tener ojitos. Puedes hacerlo con la misma pintura. En este caso yo lo estoy haciendo con plumón para que sea un poquito más preciso. Sus dos ojitos. Y con pintura voy a proceder a hacerle su boquita. Con mucho cuidado. Después que ya hayas terminado los detalles de tu animalito, tu dibujo debe de estar ya pintado. Este dibujo es un dibujo bidimensional. Recuérdalo. Y al momento de pegar el rostro de tu animal, quedará... Tu animal quedó ahora tridimensional. Ya tiene volumen en la parte de su rostro. ¿Te diste cuenta cómo de un dibujo bidimensional pasó a tridimensional? Ahora te toca a ti crear tu animal tridimensional. Hablemos ahora de la evidencia a realizar en esta semana. Como evidencia número uno, vas a realizar el dibujo de tu animal y lo convertirás en tridimensional. Así como el ejemplo que acabo de mostrarte. Eres libre de decidir qué animal quieres dibujar. Con mi evidencia dos, vas a tomarte una fotografía con objeto bidimensional y con un objeto tridimensional. Y posteriormente lo registrarás en tu blog de dibujo. Te agradezco por ver el video y que envíes tu evidencia en tiempo y forma. Te mando un beso y un abrazo.